Don Manuel Martínez, como presidente de los ejidatarios, estaba un señor Sánchez, tío de Gorgonio, no me acuerdo, Ramón, creo que Ramón, estaba como delegado municipal y a él le mostré mis órdenes, luego ya mandó llamar a Gaspar, fue Gloria, ya fueron todos y... Bueno, nosotros éramos de grupo de estudiantes, Gaspar, Gaspar, Gaspar... Ya todos, todos se presentaron conmigo y fueron a hablar con el profesor Manuel Méndez, él aceptó que trabajara yo dentro de la primaria. Allí estuve creo que un año en la primaria, porque después nos fuimos a la delegación. ¿Estuvieron aquí también? Aquí en su casa de Gloria estuvimos también recibiendo la señal. No había televisión, ya empezaba, ¿no? En ese tiempo, sí, ya empezaba. Sí. Porque no había señal donde quiera. No, no, porque era la señal a través de una oficina descentralizada de la SEP, que era este... ¿cómo se llama? Este... que está en Tabiqueros. Aquí sí tenía... Audiovisual. Audiovisual, pero no me acuerdo exactamente cómo es las siglas de audiovisual. O sea, el director de ese... entonces era... era este... No me acuerdo. Ahorita me voy a acordar. Pero cuando usted llega aquí, lo recibe las autoridades... Lo recibe el grupo estudiantil... Ustedes ya habían hecho un trabajo de buscar alumnos. ¿Cómo buscaban alumnos, maestra? Pues casa por casa. ¿Qué les decían? Estaba viendo a quién terminaba la primaria y tuviera ganas de estudiar, tuviera posibilidades. Y los íbamos a invitar, a inscribir a sus casas. Juntamos así, casa por casa, juntamos... Porque la mayoría de los alumnos de entonces, los primeros, pues nuestro... Y yo me cuento entre ellos que no... Ya veíamos difícil seguir la secundaria porque estaba re lejos y no había posibilidades económicas. Había que hacer otras, pensar en otras cosas. Entonces, ustedes buscan gente, ya la tienen, ustedes los reciben. Yo los recibo y nos ponemos a trabajar. Ya las... Fermín, nos prestó unas bancas. Porque el segundo profesor no contaba con bancas. No me acuerdo exactamente, pero después resultó que sí nos prestó bancas. Bueno, la cosa es que los mismos padres de familia fueron ayudándome. Pero aquí estuvo la tele secundaria. Aquí en tu casa. Aquí empezó. Aquí en tu casa. Yo creo que cursamos el segundo año. O la mitad del año. Porque después nos pasamos a la delegación. Aquí era el salón. A la delegación. Al siguiente año, no. Pues ya hubo nuevos alumnos. ¿Sí? Ya no cabíamos. No. No. Entonces yo tenía que estar viendo a los dos grupos. Mientras no me mandaban a otro maestro. Yo tenía que atender a los que ya habían iniciado y al otro grupo que ya se había formado. Y los mismos padres de familia, los gustosos y trabajadores. Siempre he dicho que todos los padres de familia de aquí me ayudaron. Me ayudaron mucho, 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 porque yo les pedía una cosa y antes era, no era, ¿cómo le llamaban? Patronato, ¿no? El patronato. Patronato. Después ya fue sociedad de todas las familias. El grupo de estudiantes, ¿ya? Ya el grupo de estudiantes me ayudaba mucho en los festivales. Daniel Lucita, recordarás. Habíamos organizando los programas. Yo desde que llegué agarré la banda de guerra y me acuerdo que a los más grandes, a Sebastián, a Alejandro. Alejandro de San Pablo, buen día. Buenos días, buen día. A este, Pérez, Rodrigo Pérez. De las mujeres a Marina Estevez. Fue de la banda de guerra ella. Y varias, este, aurora, aurora del río. Eran de la banda de guerra. Yo por ahí tengo algunas fotografías. Me quedan unas chiquitas que les recupere. Y empezamos con muchas ganas, este, Daniel. Y yo gracias a Dios que recibí de parte de los mismos alumnos, de parte de Tuya, de parte de Sebastián, de parte de todos. De todos, de todos, apoyo. Y sacamos adelante la primera generación, que fue en 1967, 69, 69, 70, ¿no? O 60, la mitad del 61 o algo así. Son tres años, ¿no? Son tres años. Son 67, 70, su mujer. Para ese entonces ya vino el profesor José Barrera Castillo, que estaba trabajando en una primaria de aquí. Ya entró conmigo a apoyarme. Y ya empezaron a venir más profesores, porque la telesecundaria creció, creció. Y entonces, como ya tenía el crecimiento bastante fuerte, entonces al profesor, director de la Escuela Primaria Revolución Mexicana, que él era el director de la Ramón Morales, fue y ya le entregaron las aulas. Pero como yo ya tenía seis aulas, las seis aulas que está sobre la calle, y les digo, ¿sabe qué? No se las doy. Pero profesor, no se las doy. Y entonces, lo que me den la mitad del terreno que tiene la escuela, para que se construya la telesecundaria. Y les pareció buena idea. Y rápidamente se empezó a organizar esto. El señor Manuel Martínez era del profesor de Guidal. En ese tiempo, todavía, no sé cuántos años duró, pero creo que después, después surgió otro, otro señor que se llamaba, un chaparito morenito, no me acuerdo. Pero fue él el que hizo el acta. Porque el Constantino me decía, profesor, necesitas entregarme las aulas, ya no me caben los alumnos. Sí, este profesor, pero me van a dar la mitad del terreno. Ah, no, dice, ¿cómo crees? Ah, no, entonces, ¿habrá usted con las autoridades? Cuando llegue a un arreglo con las autoridades, me habla, y entonces ya, ya vemos. Y habló, dice, ya hablé con las autoridades, dice que sí, te van a dar la mitad. ¿Sabes cómo era el grosor? Está bien, pues a partir de ese momento, pues ya, ya la primera generación ya había salido. Y entonces, los que llegaron después, nos aventamos la ronga de construir. Todos los alumnos iban trayendo material, los padres de familia, algunos. Me acuerdo, un hermano de Gorgorio, difunto ya, Melitón, Melitón, ese nos ayudó mucho a construir todas las primeras seis aulas que fueron de pura piedra negra. ¿Sí? Esos cimientos los había levantado Don Sabino, que por qué ese terreno era Don Sabino. ¿Quién sabe qué pretendía hacer ahí? Pero después, como fue creciendo la telesecundaria, hicimos el otro frente, ya fue de Piedra Rosa, también fue bajo mi dirección. O sea, yo estaba al frente y la sociedad de padres, que me ayudó mucho. Y las autoridades, Gaspar, pues Gaspar, como llegó a ser presidente municipal, nos echó la mano. Andaba mucho el licenciado, era un licenciado de aquí, de Ojo de Agua, con Gaspar, que ahora tiene una hija que se llama Sue, Bernal. Bernal era su secretario de Gaspar. A Gaspar lo conoció, Gaspar lo conoció en Toluca. El licenciado, creo que ni terminó su carrera, pero era licenciado. Y ya la política, pues, terminó yo creo, a lo mejor. Entonces, él me traía las bancas, me traía material, me traía lo que se necesitaba para la telesecundaria, pero mandado por la espada. Y, pues, yo les agradecí mucho, ¿no?, que me ayudaran, que me apoyaran. Y luego, para los festivales, con más razón, siempre tuve el apoyo del Grupo Folclórico Social de Zumbilla. El Grupo de Estudiantes, no Grupo Folclórico. Grupo de Estudiantes, no Grupo Folclórico. No se llamaba así antes. Era el Grupo de Estudiantes, presidente Gaspar. Creo que nada más, como unos tres años, pero después surgieron otros grupos. Profesor, yo recuerdo, o sea, ahorita ya usted hizo una remembranza muy rápida, pero no fue fácil iniciar la telesecundaria, porque sí con alumnos, sí con un profesor, pero con una tecnología muy deficiente en ese tiempo. Y sin aulas, anduvimos, recuerdo, sí, como dice la maestra, aquí estuvimos un rato, no recuerdo cuánto, estuvimos un rato, no recuerdo cuánto, estuvimos un rato, estuvimos en la casa también de la maestra Luz, o de la maestra Luz, o de la maestra Luz, por ahí, no vivimos un tiempo, maestra Luz, ¿verdad? Sí, sí, ya en ese entonces había como tres grupos. Sí, nos repartían, pues ya no había. ¿Cómo hacían para bajar la señal? ¿Se usaban alguna? ¿Una antena? La señal era a través del Canal 22, pero por una... Bueno, no, yo nunca me supe, pero esa señal únicamente la recibían las escuelas telesecundarias. ¿No tenían alguna especie de codificador? Un codificador, un codificador, o sea, había, existía. Y nosotros recibíamos la señal a través de ese codificador.